hola cómo están sean bienvenidos al canal la casa del funko poc el día de hoy tenemos la revisión de un grandioso funko de el joker exclusivo de la new york comic con 2022 este funko fue traído gracias a la tienda de animados de la ciudad de guayaquil durán como pueden ver llegó en perfecto estado 10 de 10 para los que coleccionen dc exclusivamente joker o cualquier personaje villano de dc les recomiendo esta gran figura y vamos a ver por qué más a fondo ahora que les muestra todos sus detalles y más que todo de este todopoderoso personaje vamos a abrirlo para que ustedes puedan ver todos sus hermosos detalles aquí lo tienen está sencillamente hermoso tiene un bastoncito con la carita de la harley queen su trajecito con las insignias de las cartas tiene anillos sus zapatitos como de bufón mismo tiene su collar está sencillamente muy hermoso por donde lo miren y es pesadito su sonrisa clásica de guasón mismo su carita pispireta las cejas están estupendas ningún yo que tiene las cejas así si cambia bastante un poquito lo que es el pelo también miren el pelo también está como puesto harto gel bellísimo su corona le da un toque de rey hijo de emperador el rey de los jokers y más que todo porque es un gran personaje se los recomiendo más que todo porque si les gusta dc lo que es joker backman todo esto este es un gran personaje sumamente poderoso porque en este en esta versión de aquí fue cuando le robó los poderes a un duende cósmico de la quinta dimensión que no puedo pronunciar el nombre que se lo dejo escrito por aquí porque y la imagen de él también porque no lo puedo pronunciar mister disquitis que no sé cómo se pronuncia ahí les dejo escrito y es sumamente poderoso es imparable nadie le puede ganar tiene demasiados poderes se los recomiendo compren este lindo joker hasta que se vuelva caro exclusivo de la new york comic con dos mil veintidós tiene grandes detalles ya lo digo gracias animados por esta bellísima figura hasta luego